Me enmedes de atrás, yo! ¡Mira donde que te enmedes! ¿Y ahora Iván? ¿Y ahora Iván? La miente de esto? Tú tienes uno de los remorios. Y yo soy yo... ...yo peso 150 nomás. ¡Mira! ¡Vamos a salir de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.